Hey que pasen gente de YouTube, aquí el no se olvide comentar un nuevo video para el canal Bueno gente, como es el título del video Hoy vamos a estar haciendo preguntas y respuestas Que esto ya creo que lo tuve desde hace un mes, dos meses No vale tarde que nunca gente También quiero disculparme oficialmente por no estar subiendo videos tan constantes Aparte las preguntas también las voy a estar respondiendo Un poco de esto, pero de alguna manera Sorry, sin más palabras vamos a responder las preguntas ¿Me estaré usando eso gente? ¿Pero poder leerlas? Como primero, ah mira desde hace dos meses Dios Como primera pregunta que me la ponen acá, acá está ¿Qué me motivó a empezar en YouTube? Por si no lo saben, yo inicié el canal en la pandemia Pueden estar subiendo que fue hace dos años, tres años Siempre que yo soy YouTuber la verdad No les voy a mentir que tuve como hasta tres canales, cuatro antes Tuve otro, en el que tuve 50 suscriptores En el que juega puro Minecraft Tuve ciertas mendejadas, pero bueno Al final fue el punto que ese me lo ganaron O sea, yo siempre iba a ser una estrella gente Y esa vez me retuvieron mi potencial Y la razón de subir esto es porque me gustaba mucho el cabello Tipo, me encanta hablar de cabello Y en mi familia, más en la pandemia no es como que a todos les gusta ese tema Entonces dije, bueno eventualmente hablaré de cabello Y el video que lo empecé fue con el de Kioto Y la verdad que a mí sí me gustó como lo hice Como abarqué el tema También sé que a ustedes les puede gustar ese tipo de temas O aunque me vienen 50 personitas O 25 personas en los videos Me motivó bastante eso Y hablar de aretes pues también porque Sentí que nunca nadie había hablado de ese tipo de temas de aretes Y como que yo le inicié un poquito Y me pareció que después de eso incrementó bastante el tema de aretes Es lo por lo menos que yo noté La segunda pregunta sería que me la deja, que la pongo por acá ¿Cuáles son tus metas para este 2003 en YouTube? No les voy a mentir gente Esto se lo debo bastante a ustedes Ya conseguí mi partner gente Me lograron pagar Hasta literalmente recibí mi pago de YouTube Me pago de YouTube Y eso es algo que se lo debo a ustedes Porque de nada sirve que yo esté hablando como pendejo Si no hay un público que lo reciba Hace tres años y por fin me han podido pagar Para mí es un logro Por lo menos puedo decir que mi meta como YouTuber Ya está Tal vez acá ya no tengan nada 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 O esto me dure muy poco la verdad Pero he logrado mi meta Mi meta como YouTuber ya está para mí Y ahorita solamente es ir con constancia Eventualmente me conocen más gente de México La verdad Y los amo bastante Tal vez parte más de mi meta sería que llegue a ser más conocido O que me reconozcan O por lo menos un saludo Con el pago de YouTube gente me lo voy a comparar esta tabla Como pueden estar observando Esto también estará en un próximo video Pero puedo decirles que YouTube me pago Esto ha sido un pago de YouTube Esta me dice ¿Qué prendas o accesorios recomiendas para tener mejor estilo? La verdad Nunca me he hablado de usar de ese tema Porque Considero que es algo que es muy individual Bueno Recibiría muchas mensajes en contra Pero Yo obviamente te puedo dar las respuestas Porque me vale Pero siento que eso es algo más de la persona de cada uno No obstante Acá puedes usar un montón de callares Lo que regularmente te recomendaría Sería tipo callares Así Esto ya está recomendado Depende de tu gusto Con dijes chiquitos Estos de acá Que son con cuerda No te lo recomiendo mucho Depende también de qué estilo Si vas a la playa Pues tipo Perfecto que vayas con eso Unos son estilo hawaiano Yo lo debería de esa manera Pues ahora se van acá tu diente Acá tu diente Un estilo hawaiano Pero para ir a la playa De esa manera Pues tío O sea como que es muy variante Pero si quieren que haga un video Más específico de eso Pues normal Lo estaré pensando Además de que luego de reivindicar Para que YouTube me siga recomendando Como siguiente pregunta Pone Pablo Escobar ¿Qué te dedicas? ¿Trabajas o estudias? Pues bueno gente La verdad Soy un mantenido No te creas Me dedico de por sí De momento estoy estudiando Llevo mi carrera Y también he sido parte de la razón Por la que no he podido estar haciendo Ahorita me ha saturado demasiado Y sé que De acá a próximos años Me va a saturar más Y para mí eso fue como que Un bajón Y más lo de los cursos Todo Se me saturó Por eso también Sarri Sarri por estar estudiando videos Ahora sí Creo que estoy mucho más motivado Y necesito hacer algo Aparte de simplemente Estar mirando en el celular Va a haber videos Todos los demás Gente de nuevo Volvemos con todo Como siguiente punto Que también me lo deja acá Y ya son bastantes ¿Eres virgen? Esa es una respuesta Que no se puede responder ¿Todo esto en mi cara? Yo hablo de aretes Hubo Hablo de aretes Y pelo pintado ¿Tú crees que yo le echo? ¿Cómo me apodaban en la escuela? La típica nerd Y men Es estúpido Decir nerd Por tener lentes Es estúpido Por lo menos en mi época Sí Porque ahora La mayoría tienen lentes Pero en mi época Yo era uno de los que tenía lentes Y decir nerd Es estúpido Yo era el más burro No te creas Pero es estúpido Que te digan nerd La verdad Para mí la etapa del colegio No ha sido la mejor etapa de mi vida Me decían cantinflas Justamente por lo que tenía Bastante de gato Porque recientemente Yo tenía mis hormonas Tan masculinas Que esos pendejos Eran unos lapinos de mierda Como mujercitas que son Que no tenían vello facial Y se burlaban de mí Eso también depende de gente A mí por lo menos Sí me afectaba lo que decían Porque yo los consideraba Como amigos Si quieren que hablar Del tema del bullying Pues eso también Otro video aparte Pero es un poco Lo que yo he sentido Una relación tóxica Es que yo me doy cuenta Del toque de relaciones tóxicas Y tú debes también Darte cuenta Desde que El momento en el que La persona te prohíbe Eso ya no es una relación Sale de ahí Sale de ahí Una relación no se debe prohibir Debe ser de parte de ambos Al fin y al cabo Todo es confianza Y no He tenido Bueno Ni siquiera eso no ha sido Como una relación Porque durábamos un mes Porque todos me engañaban Ni siquiera Así que Te puedo decir Que yo he sido El más estúpido Mi recomendación Consígete una chica Que sea buena Una chica que sea buena Y que no sea tan movida ¿Qué persona te inspiró A hacer tu contenido Que hayas sacado? La verdad He habido muchos youtubers Que les corta ese cabello Por ejemplo Está Monty Barber Que ese también me gustaba El de las aretes Sí fue una idea Tema mío Vi el contenido Y dije como que tipo Yo puedo hablar De muchos más traperos Porque solamente Me enseñaba como un cierto par Y yo Como les he mostrado Me mencionaba un montón Desde rockeros y todo Y eso es lo que me gusta Por lo menos Aumentar más mi mercado Y aunque mucha gente No lo vea Yo me siento satisfactorio Con los videos Perros o gatos La verdad es que Soy más de perros Depende de las personas Si quieres afecto Necesitas un perro Te necesitas un perro Si quieres una compañía Nomás un rato Va a ser el gato Y eso que a veces Te va a ir Y se te va a perder Pero yo prefiero más A los perros Aunque ahorita Quiero prefiero los gatos No quiero ninguna mascota No quiero ninguna mascota ¿Cuál tipo de música me gusta? ¿Tú crees que lo de traperos Por las huevas? La música que me gusta Regularmente Ahorita he vuelto con el metal Metal satánico Black metal Todo eso Por eso tenía un pentagrama En mi skate Soy de escuchar música Muy variada Pero en un principio Como les digo Yo escuchaba bastante rock Y la gente discrimina Por escuchar rock metal Eventualmente de escuchar reggaetón Por querer encajar En la sociedad Y no necesito Que quieras encajar en la sociedad Pero eso también me ayudó A socializar más La razón de hacerlo No era la correcta Pero al hacerlo X Me gusta la gente Que clasifica ciertas músicas Y que se considera Que son inferiores a las suyas La música es música Disfruta la música Y ya está Sé feliz Un suceso paranormal Eso también lo llevo Con un suscriptor Pero la verdad es que nada La verdad no creo mucho En los sucesos paranormales Creo que todo tiene una explicación Pero hay cosas que sí Son medias pendejas Pero es un tema muy curioso Les recomendaría El antipodcast Ese Porque habla bastante De esos temas Y es súper chévere Llorar por amor Eventualmente sí Siempre lloras Hasta que te das cuenta Que es un estupidez Depende del tipo de persona No lloras por una Por una que no fue buena contigo Y tienes que darte cuenta Valórate La cuestión es que Si tú te valoras No vas a llorar por una persona Si terminaron fue por algo No fue por la fuerza Así que valórate No lloras por una persona Y vas a llorar Llorar por tu madre Que fallece O con tu abuela Que fallece Cuídalos Ellos importan La pareja Eventualmente no Es una compañía Pese a todo es una compañía Emocional y difícil Crear mi propia canción Sí también También hablaba con un suscriptor Y estamos haciendo un poco de beat Y también como les digo Acá les voy a mostrar un par de letras Que suelo crear Pero es que también Luego digo La música Me muero de hambre Y no Y es un proceso creativo Me gusta escribir más que nada Tal vez lo haga Pero como les digo No espero Un recibimiento masivo Ser el próximo Padbo No Ir por la calle No estar tirando celulares Y que todo el mundo Te esté fotografiando Estoy viviendo eso Una vida cómoda Poder ganar plata Como con esto Como con YouTube Digamos Un poco más de ingresos Y ser feliz No es necesario que todo el mundo Te conozca o ser alguien Súper inmenso Un canal de juego Sí La verdad es que sí Había hecho una vez Un pregunta si la pasas antes Y parte de eso Quería hacerlo De momento no Es más Todavía quise hacer un canal de Twitch Pero de momento no Voy a ubicarme bien Que sea un poquito más establecido Para que haya más gente Que me lo pueda visualizar Visualizar mis videos Tengo una altura de 1 metro 78 Soy moderadamente alto En mi país Soy tamaño más que el promedio La verdad es que he cumplido Un par de sueños He llegado a los 18 Y créanme Que les puedo decir Es un tema aparte Pero he llegado a los 18 Y eso ya es una meta YouTube me pagó YouTube me pagó Para mí también He sido un sueño Desde pequeño Yo terminaba Ver las 777 Y decir que ahora Me pagan a mí Para haber subido videos Pues es súper chévere Otro sueño Que tendría sería Terminar la carrera Y bueno También estoy cumpliendo Varias metas Más que sueños Metas Porque los sueños Es algo que puedes aspirar Y que tal vez nunca va a suceder Porque sigues soñando Estoy cumpliendo bastantes metas El de poder Siquiera yo sentir Que tengo amigos Estar conforme conmigo mismo Güey Tener arietes Es así un sueño Un pires en acá Son varias metas Que yo he podido estar viendo En mi Me gusta como estoy llevando Mi vida Espero que ustedes a mí Pueden llevarlo De mejor manera Mira Película favorita La verdad no tengo Nunca me he considerado Una persona muy De estar sentada Y mirar pantallas Son un poco estúpidos Pero bueno Pero las películas Que sí te diría Que son muy buenas Que a mí sí Me han gustado bastante Sería la de La de Tren Bala En la que también aparece Bad Bunny Y esa película Te juro que no me canso eso Los personajes La historia Todo Nada y todo Al mismo tiempo La película que ganó El Oscar el año pasado O este año Esa también Es súper top Si puedes ver esa película Una obra maestra Otra película También la tenía en mente Pero se me olvidó También soy mucho más Más que serios Soy bastante de Power Rangers Así que Acabasme con cositas de Power Rangers Por ahí Y salí hablando de eso Creo que ya serían Todas las preguntas Gente Déjenme corroborar Y sí gente Ya serían todas las preguntas La verdad muchas gracias A estas 6 personitas Que me han podido dejar las preguntas Aunque son 5 o 4 De alguna manera Muchas gracias Porque el video también Se extendió un poquito Y era lo que más quería Muchas gracias gente Espero que les haya gustado el video Gente No se olviden de darle un like Suscribirse Compartir y comentar Qué les ha parecido Contando un poco de mi vida Más mis sueños Y un poco de Un poco de mí Y espero que puedan valorar No se olviden gente Que subo video todos los sábados Y nos vemos el próximo Sábado ¡Suscríbete al canal!